Por un neurólogo, por un geriatra y una neuropsicóloga, por la orden de Jack Straw, con la pregunta específica si este octogenario toleraría un juicio en un país que no era Chile. Porque, digamos, como te acuerdas, el juez Garzón pide que Pinochet sea trasladado a España para ser juzgado. Entonces Jack Straw, en una jugada política muy cuestionable, le pregunta a estos tres expertos para que evalúen a Pinochet desde ese punto de vista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista cognitivo. Y los tres, en un juicio muy superficial, de un par de horas, decretan que no, no encuentran ellos que él sea capaz de tolerar un juicio en un país extraño. Una de las dirigentes de Alzheimer International, que nos conocíamos, la presidenta me manda una nota y me dice, en forma muy airada, ¿qué piensas tú de esto, Luis?, me dice, de esta evolución hecha muy a la rápida, con gente que no era muy experta en demencia, que hayan, digamos, liberado a Pinochet de este juicio en un país diferente. Y ella me manda los resultados del examen, de la evaluación. Y obviamente le contesto, con copia, a los abogados de Derecho Humano, diciéndole que realmente esto había sido una falta de rigor, digamos, académico o clínico, en el cual a un paciente con demencia que está acusado por, digamos, crímenes en contra de la humanidad, se le evalúe en menos de dos horas y se decrete que no es capaz de tolerar esto. Cuando se eligió al azar, porque había que elegir una bolita, ¿quién iba a ser el juez que iba a iniciar el juicio de Pinochet? Sale Juan Guzmán. Juan Guzmán es, en mi opinión, digamos, la imagen de juez. Juan Guzmán es un juez. Por mentalidad, por formación, por cultura, es un juez. Y realmente nosotros tuvimos una gran suerte que Juan Guzmán fuera elegido al azar el juez. A pesar que Juan es un hombre, Juan Guzmán Cruyaga es un hombre de derecha, es un hombre que celebró el golpe, es un hombre que durante el golpe ejerció su profesión de juez en Talca, pero que cuando le tocó el deber de juez de examinar, de buscar las pruebas, de investigar, realmente ahí aparece el juez, que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que es el juez, el que imparte la justicia. Él exigía rigurosidad en la evaluación de las funciones mentales de este supuesto, ¿no es cierto?, criminal, porque fue una evaluación forénsica, y él quería lo mejor que pudiera hacerse para la evaluación de este acusado. Entonces, allí donde parte mi participación, que termina en enero del 2001, cuando el juez Juan Guzmán me pide, o acepta, mi nominación, que fue pedida por los abogados de derechos humanos, para que yo fuera un evaluador de la posibilidad de que Pinochet tuviera demencia o no demencia, para enfrentar un tribunal, ya que el juez Guzmán estaba específicamente encargado de determinar, digamos, los crímenes cometidos por Pinochet, o bajo las órdenes de Pinochet, y efectuados por la DIN, basado en la cosa de la caravana de la muerte. Ese era lo específico. Y ahí conversamos, y yo le conté todo lo que yo hacíamos en nuestras clínicas de la memoria, en Toronto y en todo el mundo, y cómo se hacían, y él fue extraordinariamente receptivo, y realmente hicimos lo que se hacía y se hace en este momento en todas las clínicas de memoria del mundo. La evaluación con test psicológico, con exámenes de sangre, con imágenes cerebrales en el momento, con la corroboración de los trastornos cognitivos que tiene el paciente a través de un cuidador o cuidadora que esté por lo menos tres veces a la semana con el paciente. Y eso es lo que se hizo. Eso es lo que Juan Guzmán, juez, exigió que se hiciera, y los abogados defensores de Pinochet estuvieron de acuerdo que eso es lo que había que hacer. Porque este era un juicio que traspasaba las fronteras de la evaluación de un acusado, de un criminal acusado, porque era un crimen en contra de la humanidad. Por lo tanto, esto tenía que ser hecho en forma muy seria. Y así se hizo. Somos ocho, excesivamente, no hay ninguna parte, pero son, digamos, legalidades del Servicio Médico Legal Chileno y que aparecen cinco profesionales del médico legal, dos de la Universidad de Chile, perdón, cuatro del médico legal, dos de la Universidad de Chile, uno neurólogo militar, que era el neurólogo Pinochet, y yo, que era el neurólogo por parte de los abogados de Derecho Humano. Son ocho profesionales y, como lo dije, lo digo, ninguno de ellos tenía mucha experiencia ni práctica de día a día con respecto a demencias, trastornos cognitivos, o fenómenos de Alzheimer, o fenómenos de pérdida de memoria. Eran todos o neurólogos generales o psiquiatras generales o un neuropsicólogo sin mayor énfasis en esta cosa de demencia. O sea, me sentí muy bien cuando el juez Guzmán me nominó, me aceptó la nominación, pero al mismo tiempo me sentí muy confortable en lo que iba a hacer. O sea, no iba a hacer algo que no era de mi funcionamiento profesional de día a día. Pero el hecho de sentirme confortable profesionalmente no significaba que iba muy tranquilo a hacerlo. El ambiente en ese momento era entre expectación en el país y gran esperanza de que se pudiera hacer justicia. Pero al mismo tiempo, era 2001, los organismos de seguridad estaban muy activos, han seguido activos, tanto los organismos abogados de derechos humanos como los amigos, los colegas, me imbuyeron en un sentido de que había que ser muy cuidadoso. No se podía, no podía yo tomar cualquier tipo de taxi para movilizarme en Santiago, que por ningún motivo tomara movilización pública. Los celulares que me pasaban no podía usarlo más de dos días porque podrían ser interferidos. Por lo tanto, los días previos a la evaluación, a pesar de que estaba con mis amigos, con mi gente, no fueron carentes de ansiedad, una ansiedad bastante complicada. complicada. Era mi país, me sentía muy orgulloso pero al mismo tiempo muy honrado de poder hacer esta evaluación pedido por él, gran juez en ese momento del país, pero al mismo tiempo con un nerviosismo, una ansiedad, un sentido persecutorio, quién será, quién no será. que cuando llegó el día de la evaluación realmente estaba bastante preocupado, nervioso, ansioso. Y nos toca llegar a ese hospital militar en la calle Providencia, en Santiago, y me hago anunciar en la puerta y con los otros examinadores pasamos por unos corredores larguísimos y estos corredores característicamente tenían así como cariátides pero no eran cariátides sino que eran militares, o sea, eran corredores tapizados por militares uniformados con ese color gris, plomo, color burro que tienen los uniformes militares chilenos y repleto de gente que me iba viendo cuando yo iba caminando hacia el departamento que tenía Pinochet en el hospital. Pinochet tenía un departamento que existía en su dormitorio, living y baño de visita, o sea, era un una como acción digamos cinco estrellas en el mismo hospital y llegamos ahí después de pasar por este corredor y bastante intimidante para serte franco no eran caras sonrientes como cuando tú llegas a sitios que son amables y bueno, llegamos a examinarlo y se hizo esperar y aparece empujado en una silla rodeada por su cuidador personal que era su una especie de mayordomo que lo conocía por los últimos diez años que había estado con él todo el tiempo una ordenanza militar como se suele llamar en Chile o se solía llamar y fue empujado a la sala esta y mis otros compañeros de evaluación se abalanzan sobre sobre el general a saludarlo a a darle la bienvenida y ahí se produce esa reacción mía tan personal que digo una especie de extrañeza como diciendo yo vine acá a examinar desde el punto de vista médico legal a alguien que está acusado de crímenes y estos evaluadores se abalanzan y y con un afecto impresionante y que raro estoy en el lugar apropiado no entonces me quedé atrás no no salía a saludar al al acusado entonces el acusado se para de la silla y viene él a saludarme a mí y ahí es donde se produce ese famoso diálogo que ya está registrado en algunas partes en que después de que él ha saludado al resto de los examinadores y se siente muy confortable él viene hacia mí y me dice yo a usted lo conozco ¿cómo? le digo general yo si usted es de Iquique usted yo conozco a su familia su familia es gente muy simpática y sus hermanas son muy bonitas y usted está acá para perjudicarme no le dije yo no estoy aquí para perjudicarlo yo soy neurólogo yo vine a evaluarlo para saber qué sucede con su memoria atención concentración y me dice no usted viene a perjudicarme así como ese otro Iquiqueño que es el alcalde Soria que también está contra mí y y siempre trata de perjudicarme yo ahí le digo bueno Soria sí lo ubico lo conozco es un político mucho antes que usted Jorge Soria le dije es un político desde que era adolescente yo lo conozco muy bien porque éramos muy amigos sí pero usted está contra mí qué sé yo ese fue nuestro primer encuentro curiosamente ese encuentro a mí como profesionalmente me hizo muy bien porque como neurólogo como evaluador de trastornos cognoscitivos yo me di cuenta que este personaje del cual tenía la tremenda incertidumbre porque por supuesto había leído la evaluación de Inglaterra algunos meses antes pero no lo había visto yo en Inglaterra entonces pensaba ¿será cierto que realmente él fingió los síntomas que dijo o realmente está con un fenómeno de deterioro cognitivo de una demencia o sea antes de verlo antes de examinarlo antes de de estar frente a frente tenía esa tremenda incertidumbre clínica pero cuando él se me acerca y a pesar que obviamente lo deben haber informado de quién era yo a qué venía quién era que seguramente era el único que no era digamos de el médico legal o que era el único que no era digamos de su confianza o de la confianza de los examinadores pero él es capaz de hacer una evaluación de memoria de mi pueblo natal de mis hermanas de los bonitos que eran mis hermanas y volver en eso en esta memoria al presente usted viene a hacerme algo malo eso realmente me produjo una especie de ok este este paciente no está demente y si tiene una demencia es una cosa mínima que puede digamos enfrentar cualquier juicio en cualquier país del mundo o sea eso antes de empezar a examinarlo me dio una tranquilidad muy grande porque él me reveló que no estaba en absoluto con ningún trastorno cognitivo importante puede haber sido 88 años dije yo claro puede haber tenido algún problemita de memoria pero nada patológico fueron cuatro días en total de lunes a jueves y el viernes nos reunimos para conversar con el juez Guzmán con respecto a los hallazgos entonces fueron tres días intensos de evaluaciones el primero fue el más intenso de todos segundo también el tercero fue más bien de exámenes neuropsicológicos medio día y el cuarto fue de las actividades que él hacía entonces fue un para todos los estándares de evaluación de pacientes con problemas de memoria de atención de concentración fue muy muy bien hecho muchos test mucho mucho data se obtuvo de ahí mucha información que fue digamos todo muy bien registrado yo personalmente guardaba toda la información anotaba todo todos los test que sugerimos que se hicieran los habíamos estandarizado y los habíamos regularizado para el uso de la población chilena así que nos sentíamos muy confortables de los test que pasaban los scores que obteníamos así que en general se trató de una una cuestión bastante profesional y muy personal de nosotros no sé si ellos se reunían conversaban pero lo que era yo durante las preguntas durante el examen preguntaba a través de un par de ellos del servicio médico legal las preguntas que yo quería que le hicieran pero en general estaba todo bastante bien estandarizado y yo anotaba todos los resultados así que pero ahí no se produjo esa cosa de que fuera un equipo que fuéramos diciendo ah vamos a hacer esto vamos a hacer otro todos los exámenes estaban programados para hacerlo en los cuatro días parte de la evaluación durante todos estos días con test directos psicológicos y de y de funcionamiento de la diario hay el relato que el cuidador del paciente con demencia hace en todas las clínicas nuestras y en este caso le pedimos al ordenanza al cuidador de Pinochet por los últimos diez años que nos cuente qué cosa hace qué cosas no hace el general durante su actividad de la vida diaria son bastante estandarizadas las preguntas se baña solo se viste solo elige su ropa maneja su cuenta de cheque se acuerda del cumpleaños de los nietos le compra regalos adecuados a los nietos lee que lee comenta lo que lee o sea son todas cosas de la vida diaria que un cuidador cualquiera ya sea la esposa el esposo que el esposo